En este video aprenderás como hacer una hoja membretada sin usar programas, exactamente usaremos un sitio web gratuito que te permitirá realizar el diseño para dicha hoja membretada. La herramienta que conocerás te permitirá realizar diferentes cosas, cuando la conozcas probablemente se convierta en tu herramienta favorita. Y antes de empezar te invito a suscribirte, es totalmente gratis, y si ya lo hiciste activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que suba un nuevo video. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar a esta página web llamada Canva.com, ahí estás viendo el enlace de igual forma debajo de este video, en la descripción dejaré el enlace respectivo. Y este sitio web te permite realizar una gran variedad de diseños, particularmente lo uso para crear diferentes cosas. Pero para este caso lo haremos para crear una hoja membretada, y cuando ingreses por primera vez tendrás que registrarte, es gratuito, de esa forma ya podrás usarlo. Y cuando ingreses, aquí en la esquina superior derecha presionas donde dice más, presionas en más, y aquí se van a mostrar todos los tipos de diseños que vas a poder crear. Por ejemplo, publicaciones para Twitter, para Facebook, para Pinterest, para Instagram, pero en nuestro caso vamos a realizar un documento, exactamente una hoja membretada. Entonces presionas donde dice membrete, donde justamente me estoy situando, haces clic ahí, en membrete, seguidamente te llevará a esta ventana, y en la parte lateral izquierda, aquí vas a encontrar varios diseños. Algunos son pagados, vale mencionar, pero la gran mayoría son gratuitos. Entonces es cuestión ya de gustos, y que elijas alguno de esos diseños, y simplemente haces clic en alguno de esos diseños, y automáticamente cargará aquí en la parte lateral derecha. Y si gustas, desde la esquina inferior derecha podrás aumentar el tamaño del diseño para que puedas apreciarlo mejor. Pero supongamos que este diseño no es de tu agrado, entonces puedes seleccionar otro, simplemente presionas en alguno de esos otros diseños que estás viendo aquí, hago clic, y fíjate, ahí se muestra dicho diseño, dicha hoja membretada para este caso. Entonces, ahora vamos a personalizar dicha hoja membretada, y lo primero que vamos a hacer, es quitar este texto que viene por defecto. Todo este texto lo vamos a borrar, entonces haces clic encima de ese texto, y ahora aquí en la esquina superior derecha, presionas donde dice borrar, y haces lo mismo para lo demás. Aquí debajo también, este otro texto, haces clic encima del texto, y después presionas en borrar. Muy bien, eso sería todo, de esta forma tan solo nos deja el membrete. Y para este diseño, aquí en la parte superior de la hoja membretada, se puede colocar el nombre de nuestra empresa o negocio. Entonces, haces doble clic en ese texto, tal igual como si lo hicieras en un documento de Word, y ahora escribes el nombre de tu negocio. Para este caso, el texto es muy grande, el tamaño de la letra es muy grande, entonces voy a reducir un poco su tamaño. Entonces voy a elegir por ejemplo 32, muy bien, y si deseo también, esto se puede mover, puedes moverlo, y soltarlo en la parte que tú quieras de la hoja membretada. Seguidamente, editas este otro texto que dice, por defecto public relations, entonces borras eso, y colocas como dije, el nombre de tu negocio. Muy bien, después de eso, bajamos, nos vamos hasta el final, y aquí nos pide, en la parte final, nos pide que coloquemos la dirección de nuestra empresa. También, si deseamos, el número telefónico, y también nuestro correo electrónico, eso es opcional, caso contrario lo puedes eliminar. Y debajo también puedes colocar el nombre, perdón, el enlace de tu sitio web. Para mi caso, por ejemplo, el enlace de mi sitio web es ronaldvasquez.com. Muy bien, eso sería todo, y con eso prácticamente he terminado de crear mi hoja membretada. Y ahora sí, voy a proceder a descargarlo. Para ello, presiono en el botón descargar, que está aquí en la esquina superior derecha. Y debajo, donde dice tipo de archivo, asegúrate de elegir PDF para impresión recomendado. Y ahora sí, presionas en descargar. Esperamos unos segundos a que termine la descarga. Muy bien, se acaba de descargar, y ahora lo vamos a apreciar. Y este, es el diseño de nuestra hoja membretada. Entonces, con este diseño, ya podemos mandar a imprimir esto. Y como has visto, ha resultado muy sencillo crear esta hoja membretada gracias a Canva.com. Estoy seguro que ese sitio web de aquí en adelante te será de mucha utilidad. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo, no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.